La UIT siguió con mucha atención el proceso de implementación de la reforma previsional y especialmente aquello vinculado con la creación del Fondo de Educación Previsional que venía en el marco de la ley de la reforma. Nos parecía esto una experiencia muy atractiva, en muchos países del mundo este es un tema que no ha sido abordado, no existe una experiencia comparada muy rica, sino que de hecho hicimos un seminario internacional de educación previsional para conocer cómo los otros países habían abordado la educación previsional y nos dimos cuenta que habían experiencias de distinto éxito, pero que para todos estos países era un desafío muy importante, donde había mucho que hacer. En ese marco a la UIT le pareció muy importante contribuir a que los proyectos que fuesen presentados al fondo tuviesen asistencia técnica necesaria, especialmente aquellos vinculados a la Confederación de la Producción y el Comercio y a la Central Unitaria de Trabajadores. Esto porque la apuesta del fondo fue básicamente concentrarse en las organizaciones sociales, sindicales, de empleadores como un vehículo de transmisión de información, de conocimiento entre padres, de educación previsional para lo que hemos llamado la construcción de una cultura previsional. Este era un proyecto piloto, era el primer concurso, fueron 34 los proyectos seleccionados y fue muy importante apoyar su gestión para que tuviera específicamente un buen resultado y a nosotros nos pareció particularmente interesante el proyecto de la CUT que intenta crear una red al interior de las CUT provinciales donde efectivamente existan un compañero, una compañera dirigente sindical a cargo de estos temas y que permita entonces ponerlo al interior de la agenda de trabajo sindical.